muy buenas tardes a cada uno de ustedes hermanos amigos a todos ustedes que nos han estado siguiendo en esta semana nuestro programa de lunes a jueves hoy sería el último día de la semana muy felices de estar aquí no tanto porque sea el último día sino porque ha sido una bendición transmitir compartir mensajes como estos con ustedes qué bendición entonces estar transmitiendo quisiera compartir un pensamiento aquí en el libro de salmos salmos capítulo 1 versículo 2 dice antes en la ley de jehová está su delicia hablando del hombre fiel del hombre bienaventurado y en su ley medita de día y de noche es nuestra meditación nuestros pensamientos palabra de dios su carácter su gloria su ley en salmos 5 versículo 1 dice escucha o jehová mis palabras considera la meditación mía en qué estuvo pensando este día querido hermano hermana joven niño cuál fue y cuál es nuestra meditación es nuestro deseo es nuestro consejo de que sigamos lo que dice la palabra sea en su ley sea en su palabra sea en su mensaje con esto en mente aquellos que puedan acompañarnos en oración vamos a orar y pedirle al señor que bendiga el mensaje de hoy como a cada uno de ustedes que de seguro agendaron estar aquí y aquellos que por casualidad van pasando en esta estación pues haga de esta estación su estación la 990 am y disfrute de los programas y es nuestro deseo que el programa de hoy la verdad profética pueda ser de bendición oremos los que puedan arrodillémonos querido dios gracias padre por esta tarde por la lluvia por la protección por tu misericordia gracias señor por tu pueblo por tus hijos permite que cada mensaje transmitido pueda ser de bendición úngenos utilízamos y que tu nombre sea honrado tu verdad predicada y tu pueblo nosotros podamos lograr ser sellados en el nombre de cristo jesús tráenos paz tráenos la presencia de nuestro dios el espíritu santo y la bendición de tu verdad en el nombre precioso de cristo jesús amén qué bendición decía estar aquí quisiera aprovechar dos tres minutos saludar a nuestros hermanos que nos han estado siguiendo vía tune in vía internet allá en sudamérica en méxico en centroamérica en europa este aquí dentro de eeuu e indiscutiblemente aquí en la metroplex gracias gracias hermanos por el apoyo los textos las llamadas y aquellos que les ha impactado nuestro mensaje o los temas que hemos compartido y agradecemos bastante el apoyo en todo sentido que han mencionado que realizarán gracias por ello y quisiera para no interrumpir bastante nuestro tema trataré lo menos que pueda de mencionar durante el tema nuestros números así que por favor tómese un lapicero y algo con que apuntar y tome en cuenta nuestros números ya sea para hoy o el futuro quiera comunicarse o quiera apoyarnos en este programa o quiera adquirir de nuestro material en temas audio vídeos o libros este tenemos ahí bastante material que va a ser de bendición para usted nuestros números ambos comienzan con el 2 14 el primero 2 14 9 4 5 2 3 8 7 9 4 5 2 3 8 7 el segundo 2 14 2 0 5 5 9 0 4 en el segundo nos pueden enviar textos 2 14 2 0 5 5 9 0 4 así que si no tenía algo listo allí para apuntar por favor téngalo durante el programa los mencionaremos de tal manera que podamos comunicarnos también puede visitarnos en la verdad profética puntocom la verdad profética puntocom o miguel martín punto info miguel martín punto info miguel martín punto info a todos aquellos que ya se han suscrito y ya nos están siguiendo en las redes sociales también bienvenidos gracias por la confianza y sobre todo porque gracias a dios y la verdad que podemos unirnos en un mismo objetivo dicho esto hermanos entramos a nuestro tema sabía usted que el tema el llamado a una reforma y un reavivamiento está profetizado en joel el tema de hoy reavivamiento y reforma en joel capítulo 1 miren lo que dice la palabra de dios en el libro de conflicto de los siglos conflicto de los siglos en la página seiscientos cincuenta y cinco muchos son los artificios de que satanás se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas él se asegura la voluntad de multitudes atándolos con los lazos de seda de sus afectos a los enemigos de la cruz de cristo sea cual fuere esta unión paternal filial conyugal o social el efecto es el mismo los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia y las almas sometidas a su autoridad no tienen valor ni espíritu independiente suficientes para seguir sus propias convicciones acerca del deber conflicto de los siglos seis cincuenta y cinco ¿qué quiere decir esto hermanos? quiere decir que cuando la palabra de dios sus mensajes en cada tiempo dice que las amistades el cariño el amor ya sea paternal ya sea conyugal ya sea social ejercen el mismo poder contra la verdad y no solo eso dice que tiende a dominar la conciencia o sea que si usted es de las personas que está dependiendo papi ¿usted qué opina de esto? hermano X ¿usted qué opina de esto? amigo fíjate que he estado escuchando esto ¿tú qué opinas de eso? si es una persona no espiritual una persona que no sigue las escrituras no teme a lo que está escrito se imagina la influencia que tendrá en su vida y en su experiencia así que imploramos invocamos a que usted piense por sí mismo dependa de Dios por sí mismo estudie por sí mismo investigue por sí mismo léalo está en conflicto los siglos 655 el otro punto hermanos cada quien tiene su personalidad usted es diferente yo soy diferente usted podría leer un mismo texto decirlo de una manera y nuestras personalidades Dios nos las ha permitido para poder exponer su verdad de diferentes formas pero llegar al mismo objetivo así que que Dios pueda utilizar nuestras individualidades y al exponer la verdad sea que nos importe más la verdad y no la personalidad de X persona en conclusión dice la verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance así que ¿qué tenemos para poder entender la voluntad de Dios sus mensajes? ¿qué tenemos? la Biblia bueno con esto en mente entremos al tema donde en Joel encontramos profetizado un reavivamiento una reforma un llamado a renovar nuestra vida espiritual les invito a ir a Joel capítulo 1 en el capítulo 1 versículo 1 del 1 al 3 claramente Dios dice que hay un mensaje para los de experiencia para los líderes para los padres para los viejos dice mi versión y ellos tienen la responsabilidad de educar a los hijos y esos hijos educados y enseñados a sus hijos y esos hijos a sus nietos y los nietos a los bisnietos y los bisnietos a los tataranietos y los que siguen y la Biblia dice a la otra generación así que hay un mando aquí hay una orden hay un mandato de predicar las verdades de Joel que son para el tiempo del fin en el capítulo 1 versículo 4 hemos aprendido que está profetizado una crisis que gradualmente irá avanzando hemos aprendido que esta crisis va a involucrar diferentes áreas de manera clara menciona cuatro insectos proféticos destructivos también aprendimos de que Dios está haciendo un llamado a nuestros líderes a nuestros ministros para ellos portar el mensaje de despertamiento al pueblo capítulo 1 versículo 3 lamentablemente vimos de que debido a que no se ha cumplido y dado el mensaje Joel capítulo 1 versículos 17 claramente aprendimos ayer que el mensaje la verdad presente no ha podido darse en su potencia ¿por qué? porque el grano el alimento dice se pudrió debajo de sus terrones eso lo analizamos ayer miren lo que hoy Dios tiene para nosotros Joel capítulo 1 versículos 13 al 14 ceñíos y lamentad sacerdotes aullad ministros del altar venid venid dormid en sacos ministros de mi Dios porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la alivación claramente mirábamos ayer de que lo que debiera ser la verdadera adoración lo que debiera estar alimentando al pueblo lamentablemente no se está llevando del todo a cabo ese mensaje del versículo 13 también está en el versículo 9 pereció el presente se murió y la alivación ¿de dónde? ¿de dónde hermanos? lea conmigo subraye Joel capítulo 1 versículo 9 ¿de dónde? de la casa de Jehová los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto así que capítulo 1 versículo 9 y 13 están diciendo lo mismo que algo grave ha pasado en el pueblo que los líderes debido a lo que está pasando debieran humillarse ante el Señor noten que no estamos diciendo que Dios los ha desechado ni mucho menos insinuando que Dios ha desechado a su iglesia todo lo contrario estamos viendo aquí en profecía de Joel capítulo 1 que Dios nos está diciendo de que lo que iba a ocurrir en su pueblo en el tiempo del fin y ocurrió en los días de Joel y ocurrió en el tiempo pasado pero era una sombra de la realidad de lo que vendría a ser el clímax en el tiempo del fin cuando Dios repite una cosa dos veces hermanos es importante por ejemplo les digo esto porque en Joel capítulo 1 verso 9 dice que el presente y la alivación pereció desapareció de la casa de Jehová y a quien hace responsables a los líderes capítulo 1 de Joel versículo 13 repite lo mismo y dice humíllense aullad lloren vengan ante el Señor lamenten ¿por qué? porque se ha quitado de la casa de Jehová el presente y la alivación noten que menciona esto cuántas veces dos veces cuando Dios menciona una cosa una vez es importante pero cuando la menciona dos veces es súper importante es demasiado solemne ejemplo cuántas veces dio la ley dos veces cuántas veces repitió el mismo sueño para dar el mismo mensaje a Nabucodonosor dos veces cuántas veces Jesús limpió el templo y corrió a los vendedores y comerciantes dos veces al principio y al final de su ministerio así que el número dos es bien importante de hecho significa súper importante solemne de grandes consecuencias que Dios no quiere que lo perdamos de vista por eso el mensaje de Joel 1.9 es el mismo de Joel 1.13 que algo grave ha pasado en el pueblo ahora será que Dios ha desechado a su pueblo quiero leerles lo que el otro día no pude leerlo debido al tiempo y dije que estaba en testimonios para ministros una cita una de mis favoritas una de las citas que me mantiene aparte de las citas bíblicas pero del espíritu profecía que me mantiene dentro de la iglesia de Dios y miren lo que dice testimonios para los ministros página 15 se titula el objeto de su suprema consideración pregunto ¿está mal la iglesia? sí ha bajado la guardia ¿está la iglesia en apostasía? sí ha dejado introducir un sinnúmero de mundanalidades cierto ¿está la iglesia en un estado laudicense de tibieza espiritual? sí ¿se han introducido el paganismo? sí ¿se está predicando la verdad presente? no ¿ha desechado por esto Dios a la iglesia? no ¿está diciendo que por esto nos debemos de salir de la iglesia? tampoco ¿entonces qué está diciendo? un día alguien me dijo hermano Miguel usted es hipócrita ¿por qué? le dije es que yo no puedo creer ¿cómo usted puede predicar todas estas cosas y tolerar lo que está haciendo la iglesia? pero es que yo dije yo solo sigo el ejemplo de Jesús Jesús no solo toleró perdonó sino que también predicó lo que se estaba haciendo mal pero nunca dejó a la iglesia tanto así que murió por la iglesia ¿no fue el mismo pueblo? era la única manera de salvarlos y de salvarnos así que he dicho usted escuchará algunas cosas que no comúnmente escucha usted escuchará y analizará algunos puntos que no comúnmente se escuchan así que me uno a esta cita si la iglesia está terriblemente necesitada de una reforma y un reavivamiento ¿por qué? porque el señor no la ha desechado ese es uno de los mensajes en Joel capítulo 1 hay crisis crisis económica crisis política crisis en ideología crisis en guerra crisis religiosa si lo hay hay crisis moral etcétera etcétera hay crisis en el pueblo pero dicen testimonios para ministros página 15 testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo por debilitada y defectuosa que sea es el único objeto en la tierra al cual él concede su suprema consideración mientras el señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a él y ser salvo comisiona sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a él con arrepentimiento y contrición ahí está la clave y él se manifiesta personalmente a través de su espíritu santo en medio de su iglesia o sea Jehová dice si mirar es a los pecados quien o señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra esperado mi alma espera Jehová más que los sentinelas a la mañana espera Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él Dios redimirá a Israel o sea su iglesia de todos sus pecados ministros y toda la iglesia sea este nuestro lenguaje un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y el amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos wow creo que no necesito decir más está claro la iglesia defectuosa y debilitada que está aún así es el único objeto en la tierra al cual él concede su suprema consideración así que sí hermanos las cosas están mal pero precisamente porque están mal Dios presta toda la atención por redimir a su pueblo por salvar a su pueblo por sellar a su pueblo para que enfrente ese día terrible en un sinnúmero de eventos que están estallando de acuerdo al libro de Joel capítulo 1 pero dónde está ese mensaje de reavivamiento y reforma Joel capítulo 1 versículos 13 nos dice que algo ha ocurrido en el pueblo la libación y el presente la verdadera forma de adorar el alimento ha desaparecido de la casa de Dios aquí va el mensaje verso 14 pregonad ayuno llamad a la congregación congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová este es un mensaje de reforma y reavivamiento reavivamiento espiritual reforma espiritual será esto importante hermanos quisiera decir de antemano que el mensaje de Joel capítulo 1 versículo 14 noten que está lógicamente antes del capítulo 2 pero en el capítulo 2 versículos 16 repite el mensaje por decirlo así reunida al pueblo santifica la reunión juntada a los viejos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia y entre la entrada y el altar y oren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no pongas en oprobio a tu heredad a tu iglesia a tu remanente a tus hijos a tus sellados para que la gente los paganos no se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios el mensaje es el mismo Joel capítulo 1 versículos 13 y 14 y Joel capítulo 2 versículos 16 y 17 varía en algunas palabras pero un llamado a reforma y reavivamiento un llamado a la consagración lo que nos hace falta mucho un llamado a la oración un llamado al ayuno un llamado a una entrega total si hermanos una entrega total Dios está cansado de que solamente demos diezmos vayamos a la iglesia eso es rutinario ya pero entregarle una ofrenda verdadera el corazón nuestros hogares nuestras vidas completamente es lo que necesita hoy el pueblo pregonada ayuno dice Joel 1 14 llamada a la congregación congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová porque verso 15 hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el todo poderoso miren lo que dice el espíritu profecía estoy leyendo en mensajes selectos tomo 1 página 141 de hecho se titula reavivamiento y reforma una de las exhortaciones más notables dice aquí hechas por Helena de White en procura de reavivamiento y reforma fue publicada en la review en Gerald el 22 de marzo de 1887 interesante fecha para los que saben que pasó en 1888 bajo el título de la necesidad de la iglesia etcétera etcétera muy bien en la página 142 dice así la gran necesidad de la iglesia ¿cuál es? obra misionera más dinero más hospitales más radios más televisión ¿cuál será la necesidad más grande de la iglesia? más ministros más laicos más misioneros si usted dice que cree en una profeta en Helena de White mire lo que dice mensajes selectos tomo 1 142 la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio así que usted y yo podemos estar afanados en cualquier otra tarea espiritual pero esa no es la prioritaria la prioritaria y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio procurarlo debiera ser nuestra primera obra exactamente lo que está diciendo Joel capítulo 1 versos 3 y 14 llamar al pueblo a un ayuno a una consagración a una entrega a la oración a la conversión recuerdan lo que leíamos en una de nuestras primeras citas cuando introducíamos el tema de Joel donde el comentario bíblico dice claramente a qué periodo se aplica esta profecía en su mayoría o totalidad comentario bíblico tomo 4 páginas 963 y 964 dice las enseñanzas escatológicas del libro hablando de Joel permanecen iguales no importa cuál interpretación se acepte algunos van a decir que es simbólico otros que son literales otros que ya pasó otros que que fue en los tiempos de Joel oiga como usted lo quiera dice el comentario bíblico tomo 4 lo tome en el tiempo de Joel o lo tome para nuestro tiempo note lo que dice Joel se concentra en el gran día de Jehová y en la liberación de Israel en ese día si la nación hubiera cooperado plenamente con Dios pero Israel antiguo no lo hizo los autores inspirados muestran como los mensajes proféticos que no pudieron cumplirse debido a la incredulidad de Israel se cumplirán en la era cristiana o sea en algún punto después de Cristo para acá se debe de cumplir ahora hermanos de verdad analice bien muy poco se dice del libro de Joel si mucho se menciona Joel 2 28 donde habla del derramamiento del Espíritu Santo y la lluvia tardía si mucho de allí raramente se nos da un un estudio o presentaciones sobre Joel capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 que tienen mensajes para la era cristiana que tienen mensajes para nuestro tiempo que tienen mensajes para el tiempo del fin yo le invito como nunca antes así como usted ha leído Daniel así como ha leído Apocalipsis así como lee Salmos así como lee Juan y así como algunos presentan Génesis ahora yo les invito que dediquemos tiempo a estudiar el libro de Joel tiene verdad presente para nosotros para la iglesia para los líderes para los miembros y también mensaje de salvación para el mundo pero que necesitamos escuchar el llamado a un reavivamiento y una reforma en el mismo libro comentario bíblico tomo cuatro páginas comentario bíblico adventista tomo cuatro páginas 963 y 964 dice la opinión literal que sostiene que Joel describía una plaga de langostas especialmente devastadora y que el profeta aprovecha oigan bien aprovecha este desastre para invitar al arrepentimiento ahí está claramente dice que ese los mensajes de Joel se utilizan para llamar a un arrepentimiento a una reforma a un reavivamiento tal y como lo pide Dios en Joel capítulo uno versículos trece y catorce sigue diciendo la inspiración mensajes selectos tomo uno página ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y cinco hermanos una vez más les compartimos nuestros teléfonos y nuestras páginas dos catorce dos catorce nueve cuatro cinco dos tres ocho siete dos catorce nueve cuatro cinco dos tres ocho siete otro número dos catorce dos cero cinco cinco nueve cero cuatro dos catorce dos cero cinco cinco nueve cero cuatro allí nos pueden mandar textos nos pueden llamar la verdad profética punto com en la web la verdad profética punto com miguel martín punto info necesitamos que nos apoyen hermanos necesitamos sus oraciones necesitamos su ayuda para que juntos contribuyamos y podamos compartir estos mensajes en unión a todos los mensajes que el señor está enviando así que ahí tienen nuestros números y nuestras páginas entonces dice el espíritu de profecía hablando de la gran necesidad que tenemos ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y cinco el adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres pero es un agudo observador y toma nota de las palabras registra las acciones y habilmente adapta sus tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos sin darles expresión en palabras o acciones satanás sería derrotado donde empieza nuestra derrota individual y como iglesia en nuestros pensamientos y sentimientos si controláramos eso satanás sería derrotado pues no podría preparar sus engaños engañosas tentaciones adecuadas para el caso pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio en las iglesias son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra de la que pueda aprovecharse satanás wow no hay nada bueno voy a leer un párrafo anterior de cada miembro de la iglesia debe brillar una luz constante ante el mundo voy a leer esto otra vez y ahora voy a hablar en favor de los ministros hay un grupo de gente que dice que todo está mal porque los ministros no están haciendo su trabajo yo creo dos cosas yo creo que muchos no hacen su trabajo pero también está el pueblo que no hace su trabajo o sea que es tanto ministros como pueblo pero aquí claramente dice que cada miembro no cada ministro cada miembro de la iglesia debe brillar debe brillar una luz constante ante el mundo de cada miembro que hace más esta gente que los otros puede haber y debe haber un alejamiento de la conformidad con el mundo un apartarnos de toda apariencia del mal de modo que no se dé ninguna oportunidad a los adversarios pero miren hermanos este aquí está el mensaje no hay nada que satanás tema tanto como que el pueblo de dios despeje el camino quitando todo impedimento de modo que el señor pueda derramar su espíritu sobre la iglesia decaída y una congregación impenitente si se hiciera la voluntad de satanás no habría ningún otro reavivamiento grande o pequeño hasta el fin del tiempo que es lo que impide un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de dios hacer la voluntad de satanás y quienes estamos haciendo la voluntad de satanás los miembros todo empieza con la mente si habláramos de adulterio de los vicios si habláramos hermanos en pecados en que muchos de los miembros estamos se imaginan que bendición vamos a tener y hermano y hermana si yo le estoy hablando a usted dios también me está hablando a mí el mensaje es para todos nosotros si hay un pecado secreto si estamos engañando a la mujer al marido a los esposos si estamos robando si estamos haciendo cosas que no debiéramos hacer alcohol drogas homosexualismo robo esos malos pensamientos y sentimientos que a veces no decimos pero tenemos hacia otros hermanos eso trae maldición eso trae la presencia de satanás en vez de la de dios y debido a estas cosas pecado satanás controla y no hay reavivamiento ni grande o pequeño hasta el tiempo del fin se han dado cuenta uno de los más grandes siervos de dios que ha llamado la atención a un reavivamiento y reforma y el eco no se siente en el pueblo no es de un disidente no es de un independiente no es de una iglesia independiente no es de un ministerio independiente no es de un grupo independiente no es de una unión no es de una asociación no es de una división es del presidente de la conferencia general el pastor T. Wilson y cuál ha sido el efecto en estos últimos cuatro o cinco años cuál ha sido el efecto dígame usted seamos honestos la iglesia ha mejorado o ha empeorado seamos honestos dice que si se hace la voluntad de satanás no habrá ningún reavivamiento ninguna reforma ni grande ni pequeño hasta el fin del tiempo pero gracias a dios dice no ignoramos sus maquinaciones entonces la pregunta es y aquí está hermanos vamos ya casi cerrando el tiempo va volando si hay que hacer un reavivamiento y una reforma qué es eso porque muchos piensan que eso solamente es orar miren si por alguna razón usted no escuchara todo el tema hoy por favor apunte esta cita mensajes selectos tomo uno vaya y léase todo el capítulo tercera parte de reavivamiento y reforma es el capítulo dieciséis exhortación a lograr un reavivamiento página ciento cuarenta en adelante pero miren lo que dice la inspiración que es porque de nada sirve que uno brinque y brinque oh si reavivamiento reforma cambio y sin embargo no hay en la práctica este cambio entonces que es verdaderamente un reavivamiento y una reforma miren lo que dice aquí en mensajes selectos mensajes selectos leo en la página ciento cuarenta y ocho dice así en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual parece haber apenas un hálito de vida espiritual ciento cuarenta y nueve debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del espíritu santo ese es otro de los problemas muchos quieren reavivamiento si quieren reforma si pero por el hombre sus teorías sus doctrinas su manera de querer promoverlo aquí dice que si debe haber un reavivamiento y una reforma pero debe de ser dice promovido por el espíritu santo sigue diciendo la cita dice así reavivamiento y reforma subrayen esto mensajes selectos tomo uno página ciento cuarenta y nueve reavivamiento y reforma son dos